El vaivén de los estudiantes de primer ingreso y su optimismo por estudiar en la UCR fueron parte del ambiente vivido el pasado lunes por la mañana en la Escuela de Estudios Generales y el tradicional Pretil. Estoy estudiando Economía Agrícola y no sé, o sea, es un orgullo estar acá, la verdad, yo sé que es la mejor universidad y no sé, mis papás siempre me han dicho que, o sea, siempre han esperado lo mejor de mí, yo vengo de Calazán, entonces, es como, no sé, es como un gran reto. Estoy súper emocionada, un poco nerviosa, la verdad, y no sé, espero como que sea diferente y poder aprender. La UCR ofreció un total de 9,661 cupos en el 2018. La carrera de bachillerato en Ciencias Médicas y la licenciatura en Medicina y Cirugía tuvo el corte de ingreso más alto a la UCR con 719.52, seguida por la licenciatura en Microbiología y Química Clínica con un corte de 710.45. Los nuevos estudiantes manifestaron su orgullo por formar parte de la familia UCR. Pues, primero, me gusta mucho más estudiar en una universidad pública, creo que son las mejores que hay en Costa Rica, además la promoción para el examen de Medicina es mucho más alta en la UCR que en cualquier otra, y pues el ambiente de la UCR me parece mucho más chill que en, no sé, que en una universidad privada. Pues, porque viendo las otras opciones que habían en mi carrera, basándome en opiniones de todos los profesionales y amigos que tengo, me recomendaron todos la UCR por encima de las demás universidades que presiden esta carrera. La Federación de Estudiantes de la UCR organizó la Semana de Bienvenida con actividades para dar la bienvenida al curso electivo. Para esta Semana de Bienvenida, pues, hacemos actividades tanto en la Plaza 24 de Abril, como lo es la Feria de Artesanía, tenemos también el Oasis Creativo, que se va a instalar el día de hoy para que empiece a funcionar el día de mañana, donde se van a impartir diferentes talleres, talleres de origami, de ENA, también donde se van a hacer diferentes actividades artísticas para integrar más a los nuevos estudiantes que ingresaron hoy a nuestra universidad. Y desde la U les deseamos a los estudiantes un feliz regreso a clases, lleno de muchos éxitos académicos. Gracias.